hola saludos bienvenidos una vez más a mi canal domótica gangan el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a enseñar a cómo integrar una cerradura inteligente de la marca TD en Home Assistant pero como siempre antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal, active la campanita, dejes un comentario y compartas esta información con tus familiares y amigos también te invito a que le eches un vistazo a nuestro blog de domótica y también bueno considera comprar los dispositivos que nombramos aquí en el canal y también considera ver los vídeos que es la serie de vídeos que tenemos de Home Assistant muy interesante si estás comenzando en Home Assistant te van a servir de te van a servir de mucho entonces bueno sin más que agregar vamos a comenzar entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a ajustes una vez ajustes vamos a dar donde dice dispositivos y servicios después le vamos a dar donde dice añadir integración y vamos a escribir TD fíjate que aquí aparece simplemente le das clic y aquí te va a pedir estos dos datos entonces para aclarar aquí en esta situación para poder integrar la cerradura TD en Home Assistant debes tener el bridge que bueno que va a ser lo que va a permitir que se conecta a Home Assistant con es con TD con la cerradura inteligente TD porque básicamente es un puente entonces la cerradura sola no funciona necesitas a juro el puente o el bridge para poder hacer esa conexión entonces bueno una vez aclarado esto continuamos entonces fíjate aquí te pide la dirección IP del puente y un token que eso te va a permitir a utilizar la cerradura localmente por lo que es bastante beneficioso hace poco en una de las actualizaciones de Home Assistant se puso que ahora es nativamente la integración de TD ahora antes no antes te verás a través de hacks pero bueno en una actualización reciente ahora es más fácil y es más estable está esta integración entonces cómo vamos a conseguir esto lo primero que tienes que hacer hasta aquí lo primero que tienes que hacer es tener ya vinculado tanto la cerradura como el bridge en la aplicación de TD tenemos una review completa sobre esta cerradura que te voy a estar dando la miniatura aquí y también te voy a dejar el vídeo al final para que lo veas pero en primer lugar debes tener así como se ve aquí el bridge y la cerradura ya vinculada a la aplicación una vez hecho eso le vas a dar en el bridge lo vas a pulsar y te va a aparecer esta ventana que está aquí entonces aquí bueno aquí es esto yo lo muestro en el vídeo de en la review esto lo vamos a ver pero lo importante es que no vamos a ir aquí donde está esta tuerca y nos va se va a desplegar esta ventana entonces le vamos a dar donde dice API cuando le de allí te va a aparecer se te va a abrir otra o esta ventana aquí está el toque de este lado lo que pasa que no se ve pero de este lado hay como un ojito que cuando le des se va se va a habilitar todas las letras que necesitas y aquí bueno te va aquí está la dirección IP que no está completa entonces justamente aquí estos estos dos son los datos que te están pidiendo aquí no sé bueno aquí por ejemplo a la dirección IP y aquí va el toque es muy sencillo simplemente escribe y escribe los datos y listo entonces cuando ya escriba eso te tiene que aparecer así exitosamente después te va a aparecer que ya está listo está configurado y simplemente le das allí y te va a aparecer así entonces le va a dar por ejemplo donde dice entidades ok continuamos lo que te comentaba fíjate aquí está todas las entidades de la cerradura y bueno aquí aquí están todas las entidades pero la que se va a utilizar en sí es la que dice cerradura inteligente no te la voy a poder mostrar cómo abre y cierra porque no tiene batería tuvo mucho tiempo guardada pero y se le acabó la batería fíjate como ya aparece aquí te la voy a mostrar fíjate aquí que aparece nivel bajo y entonces entonces no tiene fuerza no tiene fuerza para abrir y cerrar pero si puede si se vincula perfectamente pero no tiene fuerza y eso puede hacer que se dañe entonces pero cuando tú le das aquí este que aquí te aparece bloquear y desbloquear entonces bueno básicamente ella con esto va a poder hacer automatizaciones y demás en omacite también tiene aquí por ejemplo para que te avise directamente el teléfono si la batería está baja si tienes la cerradura hay un tipo de cerradura que la puedes cargar entonces te aparece cuando esté cargando esta cerradura esta es como cuando como cuando abre todo todo el todo el toda la cerradura completa y bueno es cuestión de jugar con ella pero básicamente la que va a utilizar es esta entonces bueno así vamos a dejar este vídeo hasta aquí espero te haya gustado espero te haya sido útil recuerda que para poder hacer esta integración necesitas el bridge de td entonces un saludo y nos vemos pronto